¡Aquí va a dar los tiempos! Ahí está, es el primer guardazo de la vista de todas las primeras horas. Esa colombia, un beso sojera, un modelo que ya empezó en la zona, y esa margenza de la actriz a la onda, se pindó la boca con esa cruz. Y esa de pato en el coche, una serpentita nerviosa y grita, como un pintor en cobroche sobre la noche de la carnaval. Decirme en los ojos, decirme dónde vas, tal vez que la mascarita que me digas en pasar que haces, me conocés. Adiós, 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 yo soy la misteriosa, tu besita de papá, mi alma, mi alma y amor. Amado con antipaz, tus ojos por el rostro van buscando mi ansiedad, tu risa me hace para nadurar como somos, Tendrán, tu risa me hace para nadurar como somos, y con suena la urla, suena la cordera, la vida de la vida de ti, Y entre gritos y grisa, linda margata, una pena amada, la pasión por mí. Cuando churros de arregles, pasan los fines, el río conjunto, y le van prendiendo al mundo, sus ganadores en el mar. Decime que es amor, decime que vas, alejo, para la venta que me grita, las apasionas es reconocer, adiós, 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 yo soy una misteriosa, no es una de papá, no, no me encanta la voz, abajo la dispara, tus ojos retoros han buscado mi ansiedad, tu risa y la ansiedad, no trate como son, me dirá después de mi voz, no, 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 no.